Tenemos un cuento precioso de un animalito que nos encanta a todos. Ese animalito es una mariquita. Mirad cómo se titula el cuento. ¿Dónde está la señora mariquita? Una mariquita es un animalito muy simpático. Tiene el cuerpo de color rojo, una carita negra y lleno de círculos negros, con muchas patitas de color negro también. Bien, suelen aparecer en el momento de la primavera y son muy buenas porque se comen muchos bichos y cuidan a las plantas. ¿Dónde está la señora oruga? Dice este bichito tan bonito de color añil que tenemos encima de una hoja verde. ¿Dónde está la señora oruga? ¡Ah! La señora oruga está aquí. La vemos todos. ¡Uy, qué oruga más bonita! Tiene muchos colores, verde, oscuro, verde más claro, amarillo, naranja, las patitas de color añil o violeta y dos ojos preciosos que miran hacia atrás, hacia ese mosquito de color añil que hemos visto. ¿Dónde está la señora abeja? ¡Guau! Las abejas suelen estar en las flores y son súper importantes para que crezcan las plantas. Las flores, mirad qué colores más bonitos tienen. Tienen rosa, tienen naranja, tienen verde el tallo y sus hojas, tienen un color amarillo con puntitos naranjas dentro y un tallo de color verde oscuro y verde claro. Pero las hojas son las que tienen verde claro. No te distraigas. ¡Anda! Aquí encontramos una flor fucsia. Y debajo de esta flor fucsia estará la señora abeja. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí! Aquí está la señora abeja. ¡Qué bonita! Vaya cuerpo redondo, balado, más precioso. Tiene unas rayas en su cuerpo amarillas, los ojitos y siempre está sonriente. Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, vuela por las flores. ¡Uy! Tenemos unas flores. ¿Dónde está la señora mariquita? Ese bichito del que hablábamos al principio del cuento. Estas flores que vemos aquí son margaritas y esas margaritas están llenas de color amarillo por dentro y redondelitos naranjas. ¡Qué bonito! Y un tallo de color verde. ¿Lo veis? ¡Qué bonito es! Pero ¿dónde está la mariquita? ¿Dónde está? ¡Uy, uy, uy, uy! Está debajo de los pétalos de la margarita. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! Aquí está la mariquita que tiene el cuerpo rojo con manchas negras. Y está súper sonriente. Y además, ¿qué tiene? Tiene dos mofletes de color fucsia. Y ahora, ahora... ¿Y tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Hemos visto la mariquita, hemos visto un caracol, hemos visto la abeja, hemos visto un gusanito. Y ahora, ¿dónde estás tú? ¿Y ese tú quién es? Anda debajo de esta tela tan maravillosa de color azulado. ¿Quién estará? ¿Quién estará? A ver... ¿Estará Laura? ¡No! ¿Estará Gloria? ¡No! ¿Estará Vero? ¡No! ¿Estará Mar? ¡No, tampoco! ¿Y Javi? Quizá, 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 quizá este Javi. ¡No, no, no! No puede ser que esté Javi, porque tiene que ser un animalito. ¿Estará... Ana? ¡No, no, no! Ana no es un animalito, Ana es una profe. A ver, ¿quién puede estar, quién puede estar debajo de esto? ¿Estará Elena? ¡No, Elena, no! ¿Cómo va a estar Elena y Alexandra? ¡Tampoco! Y María, María, no, por supuesto que no. Entonces, ¿vamos a pensar en Paloma? ¿Paloma quizá esté debajo de esto? ¡No, no, no, no! ¡Belén! ¡No, no! ¡Belén es persona, no es animal! Pues, a ver, a ver, ¿quién puede estar debajo de esto? Si os ocurre a alguien con cuatro patas, de color gris, que viene todos los días a la escuela y que pasa un ratito, muchos ratitos, mi agradable, con nosotros y que ha crecido con nosotros. Vamos a ver quién es. Una, dos y tres. ¡Ay! ¿Quién está ahí? Es Hunter. ¿Veis a Hunter? Os dice hola, hola chicos, que tengo muchas ganas de volver a veros. Estoy a tope por aquí, saltando todo el día, comiendo cuando me da la gana. Bueno, bueno, bueno. Tengo que recuperar todas las rutinas, igual que vosotros. Espero veros muy, muy pronto por nuestra escuela y, bueno, que disfrutéis de este día maravilloso. Besos, 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 millones de besos para todos. ¡Chao, chao!